No, andita, pues aquí voy a compartirles otra rulita que acabo de sacar del horno, la acabo de escribir, se llama Frente a mi espejo Es la primera lata, es la primera vez que la voy a tocar completa Frente a mi espejo, primero blues, es así Hoy me encuentro, parado frente a mi espejo Y el reflejo, es el mismo no llano Pues el tiempo devoró mi juventud Pues el tiempo se llevó mi juventud He luchado, cuantas veces he podido He ganado, como también he perdido Sin embargo el tiempo a mi no me ha vencido Sin embargo el tiempo a mi no me ha vencido En el amor, casi siempre he perdido Desentrego todo, ni nada recibo Mejor prefiero echarme al olvido Dorme abriendo unos tracos de un buen vino Solerá El pasado se va quedando El presente hay que aprovecharlo Si el futuro no está asegurado Si el futuro no lo tenemos asegurado Hoy me encuentro, parado frente a mi espejo Y el reflejo, es el mismo no llano No soy marca líneas en mi rostro Hoy me encuentro, parado frente a mi espejo El reflejo, es el mismo no llano No soy marca líneas en mi rostro El cansancio a mi rostro El cansancio a mi rostro Alcanzó No soy marca líneas en mi rostro Y el reflejo, parado frente a mi rostro Gracias.